No, yo les voy a contar. Lo que pasa para nuestros auditores, hay más tuiteros, ahí se genera un debate más de redes sociales, no sé cuánto de eso va permeando al resto de la sociedad, digamos. Pero resulta que nosotros hace algunos días, porque no sé de cuándo ese programa, creo que alguien dijo que era el 20 de diciembre, pero Francisco, que es un loquillo, y siempre trata de meter carbón o de hacer comentarios graciosos, bueno, y de hecho muchas veces te digo que eres carbonero, a modo de broma. Bueno, resulta que en una de esas intervenciones alguien cortó un fragmento, bien malintencionado, pero yo creo que es más malintencionada la interpretación que se le da, porque fíjate que en ese fragmento tú estabas diciendo que la derecha estaba muy dividida, algo, pensábamos hablando si le vamos probablemente, y por las bases constitucionales que a ellos les molestaban mucho, entonces en ese audio se alcanza a escuchar que yo te dije, pero ¿cómo van a estar molestos si ellos mismos lo definieron? Algo así te dije, oye, pero si, ¿qué dividido si ellos lo definieron? Bueno, y ahí tú pensaste, no, pero ¿cómo? ¿No están todos de acuerdo? Por ejemplo, Vanessa Kaiser escribió una carta, entonces ya se estaba acabando el programa, el diputado empezó a cantar, a talarear la canción del inicio, que todos sabemos que siempre hace eso, es una broma tradicional que él hace siempre, cuando no estamos riendo, entonces cuando yo te digo, pero ¿cómo si ellos hacen esto? Y tú dijiste, no, pero es que resulta que Vanessa Kaiser, y ahí el diputado empezó a cantar la canción, ya, 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 listo, y de hecho yo dije atrás, ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y de repente tú nombraste a otra persona más, no me acuerdo a quién. Bueno, y ahí termina el programa, termina el audio que está circulando, entonces esto, un grupo mal intencionado, yo lo quiero decir, lo traduce como que, en primera instancia, el diputado, y en segunda, todos, nos estábamos riendo de Vanessa Kaiser, cosa que no puede ser más lejana, la verdad, no hablamos de ella, no comentamos nada de lo que ella decía, simplemente estábamos en la broma hacia ti, respecto a, no, ya chao, ya Francisco, va a hablar de alguna vez, se acabó el programa, eso es, eso fue, y eso es lo que me imagino, interpreta toda la gente, que es algo que ocurre en este programa, prácticamente todos los días, eso era lo que yo tenía que decir, diputado. No, yo suelo agregar, primero, bueno, obviamente desde el episodio, Pancho, donde yo voto en contra de la censura de Carol Cariola, que le generó mucha molestia a alguno, yo lo he aclarado hasta el cansancio, no es que yo me haya transformado al leninismo, sino que no estoy disponible para prestarme para una operación, que lo único que buscaba era dilatar un acuerdo, que yo entiendo que a algunos no les parezca, pero de ahí que pretendan impedir el debate democrático en el Congreso Nacional, evidentemente es algo de que yo, me parece que no alugar, y no son las prácticas que uno quiere en un país como el nuestro, entonces en ese contexto, pegan un recorte y dicen que yo me habría reído Vanessa Kaiser, mira, nada más lejos a lo que es mi personalidad, yo jamás me río los argumentos, mucho menos de las personas que lo exponen, por mucho que a mí me parezca muy equivocado, entonces no es el caso, y aprovecho este espacio además para aclarar, que hay dos videos más dando vuelta, Pancho, donde sugieren que yo habría votado en contra de los emblemas patrios, y en contra del derecho a la vida, eso además es ridículo, yo quiero ser súper franco, ridículo, porque soy una de las personas que he desconocido, participé de la redacción de las bases constitucionales, ambos elementos están contenidos en las bases, entonces malamente podría yo votar en contra, de algo que hemos escrito, explícitamente en las bases, como piso de conversación, hay otro video en donde yo digo, que yo tendría sintonía ideológica con Carol Cariola, lo que pasa es que le recortan el no, entonces lo que yo dije en el programa es, no tengo sintonía con Carol Cariola, y le cortan brutalmente el no, cosa que la frase queda como, tengo sintonía, entonces de verdad creo que si alguien cree en su casa, que yo tengo sintonía con la Carol Cariola, con la cual me llevo, comillas, enfrentando políticamente hace 20 años de mi vida, quiere decir que tiene un problema serio, de concepción de lo que es la realidad, las diferencias, significa eso que yo por lo tanto la voy a insultar, la voy a agredir, evidentemente que no, uno puede tener diferencias políticas muy profundas con alguien, pero de ahí no se sigue, que uno transforme la política en un verdadero campo de combate permanente. Muy bien, muy bien, muy bien.